Sigue el paso de los guerreros hacia la quinta estrella, en vivo desde las instalaciones del territorio Santos Modelo a través de Megacanal. Tenemos para ti todo el color del juego de ida de la final del torneo Clausura 2015, entre Santos Laguna contra los Gallos Blancos de Querétaro. Este jueves, 7 de la tarde, completamente en vivo desde las instalaciones del TCM. Sigue el paso de los guerreros de Santos Laguna, aquí en Megacanal. Gracias.